como están bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas este es un nuevo vídeo de la huerta de daniel que les estoy mostrando aquí nombres de hortalizas de verduras que son características de la estación cálida del verano en el hemisferio sur donde estoy grabando este vídeo estamos en pleno invierno hace un mes que comenzó la estación más fría del año pero conviene en este momento hacer un semillero o un almácigo para generar plantines plantas pequeñas que tendremos a cubierto hasta la estación en que se pueden plantar que es en primavera y con eso nos vamos a adelantar miren todo esto que es no solamente son carteles con los nombres de estas hortalizas sino que son papel plantable alguna vez habían escuchado acerca de este producto el papel plantable es un papel 100% reciclado al cual se le agregan semillas cuando este papel es plantado en una maceta con tierra fértil las semillas crecen el papel se degrada y no quedan residuos ahí pueden notar las semillas que hacen algo de relieve en este papel y pues lo que hay que hacer es sumergir estos papelitos en agua esperar 15 minutos y ponerlos en tierra vamos a hacerlo perfecto un ejemplo berenjena y además este papel nos da las indicaciones es una buena idea para enviar un regalo original a alguien no lo creen porque se puede enviar por correo y esa persona puede plantarlo en su casa aquí nos dice qué tipo de suelo tiene que proveerse a la berenjena para que crezca suelos sueltos bien trabajados en profundidad con buen drenaje al ser un cultivo estival no tolera las bajas temperaturas así que lo tenemos a cubierto hasta que llegue la primavera exposición pleno sol los riegos el tipo de siembra aquí dice en almacigo protegido que sería lo que estamos haciendo un semillero almacigo a fines del invierno y aquí nos dice en un color más oscuro cuando hay que sembrarlo que no es lo mismo que cuando es la época de cultivo digamos donde pasa la mayor parte de la planta que es de verano a no confundirlo y miren ahí está marcado con más oscuro en julio o en agosto ok mientras dejamos sumergidas en agua nuestros papelitos sumergidos nuestros papelitos vamos a preparar aquí un sustrato para que crezcan las plantas vamos a agregar tierra bien vamos a hacer nuestro sustrato tenemos por aquí tierra no puse mucha saben por qué porque las plantas van a ser muy pequeñas y de aquí van a ir a la tierra firme no van a permanecer aquí toda su vida entonces sería en vano llenar esto de tierra porque sus raíces no van a necesitar una gran profundidad a esta tierra le vamos a agregar para favorecer que sea esponjosa y que drene bien el agua uy cuidado no tiremos la cámara le vamos a agregar perlita que parece hija a mi hija le parece que es para hacer un baño de gato vamos a agregar un poquito bien es un poco sería como un 25 un cuarto de la cantidad de tierra le ponemos así a ojo nada más con eso ya es suficiente y ahora a mezclar bien hemos mezclado la tierra con la perlita y queda así tierra marrón casi negra con perlita de color blanco blanco muy bien ahora vamos a depositar las los cartoncitos los papeles plantables papel reciclado con las semillas y los vamos a poner así porque estuvimos viendo y caben así que vamos a empezar con el azul que era no nos acordamos porque no guardamos el papelito al cual correspondía muy mala idea berenjena muy bien mi hija dice que berenjena el morado pues no se puede ser lechuga que también había lechuga morada por la forma de las semillas me parece que lo puede ser les dejamos un poco de espacio aquí tenemos con tomate este que puede ser perejil o tomate si tiene razón muy bien hija bien a ver ahí se ve si se ve el color rojo justamente entonces este debe ser lechuga morada este como dice mi hija es tomate además por la forma de las semillas si nos podemos dar cuenta que es tomate y este queda aquí entonces tenemos lechuga morada creo tomate el amarillo que era perejil tal vez si puede ser porque se ve muy chiquito le damos un poco más de espacio igual no hace falta tanto aquí vamos a poner otra cosa hija querida el gris el morado es de berenjena y el primero era de no el primero era de berenjena bien así quedan que hay que hacer poner un poco de tierra les ponemos un poquito de tierra una capa finita de tierra por encima que cubra todo el papel es muy fina la capa muy bien y tendremos que esperar una cantidad de días aquí dice en 15 días se van a ver los brotes aunque sabemos que cada especie tiene sus propios tiempos entonces algunas serán antes otras después pero quería mostrarles esto que por un lado tenemos que ir preparando los almacigos para nuestros cultivos al aire libre de verano en el caso de que lo tengan que hacer en una terraza o adentro de la casa también vale para los cultivos de verano clásicos tomate morrón berenjena perejil etcétera se tienen que hacer con un tiempo de anticipación porque si no estaríamos cosechando hacia el fin del verano y si podemos adelantarnos un poco pues mejor por aquí había quedado un espacio vacío vamos a poner algo aquí bien se nos ha ocurrido esta brillante idea y es la de ponerles el cartoncito con el nombre de la hortaliza para después no olvidarnos de que eran aquí tenemos el de berenjena pues el de perejil morrón tomate y lechuga morada que rica me gusta más la lechuga morada comenten qué tipo de lechuga les gusta más hay muchas pero me gusta verde le gusta verde bien perfecto y aquí nos quedó un espacio vacío que vamos a poner ahí vamos a poner una matita de orégano sí ahí ahí vas amiga bien orégano y además esta que es de menta y que es apenas un brotecillo que estaba medio débil les voy a decir la verdad lo vamos a poner aquí para ver qué suerte tenemos comprobar nada perdemos jeje jeje bien ahora todos los papelitos tapados con tierra y ahora a regar y esperar el mejor resultado vamos bien eso sería todo por el momento vamos a ver cómo progresa qué les parece resultará continuará jajajaja ¡Gracias!